Tenemos diarios como siempre Esa es una de Onda Dax ¿Onda Dax? ¿Vos tuviste alguna? Sí Ahí está, que la deje bien Bueno, gracias Cani, ya te escuchamos Que la deje, que la meta adentro Porque si no, hay que tener cuidado Que están choreando motos por todos lados Bueno, ¿cómo vas? No sé cómo se la llevan, pero se la llevan Nunca dejes una moto O una bicicleta en los alrededores del hospital Porque te la afanas Bueno, nos trae los diarios El Cani, como todas las mañanas Arrancamos, comenzamos en este caso con Clarín Alberto Fernández ratificó su alianza política Con gobernadores, intendentes y sindicalistas Título principal, en este caso Para la edición impresa de Clarín Imagen principal tiene que ver con Esta foto del video que se viralizó De los alumnos apuntándole Con un arma a un profesor Le apuntaron con un arma al profesor en plena clase Ocurrió en un colegio privado del Palomar Mientras dos alumnos hacían los gestos amenazantes Alguno de sus compañeros lo filmaba El video se viralizó El colegio no presentó la denuncia Pero no les renovará la matrícula para el 2020 Muy bien Tres generaciones, tres historias La misma pobreza La deuda de la democracia Es lo que titula también Por otro lado, Clarín Otro título Advierten que crece el consumo De la comida ultraprocesada Gaseosas, galletitas, panes y dulces Ya constituyen el 25% de las calorías Que integran la dieta diaria Por otro lado, más títulos de Clarín En su edición impresa Carrió renunció a su banca Criticó a Macri Pero defendió a Vidal Cuestionó a Frigerio Y le hará juicio a dos ministros Su banca queda para una dirigente macrista Ahora, fíjate una cosa Sí Se va a Carrió, ¿no? Se va Pertenece a un espacio político Que es de Cambiemos, ¿no? Exactamente No te podés ir por la puerta grande Tranquilita, calladita, un ratito Se va puteando a Macri Y después que, claro Se va puteando a Frigerio Le va a hacer juicio a dos ministros A dos ministros De su gobierno Sí Una cosa de locos En donde, pero es que en donde Además el mismo domingo Seguía todavía hasta antes Que se conocieran los resultados Hasta las cuatro de la mañana Decimos esperar y volvamos a ganar Y seguía alentando a Macri Ahora lo critica a Macri Ahora lo critica a Frigerio ¿Le va a hacer juicio? Bueno Bueno, le mandamos un beso, ¿eh? Nos escucha toda la mañana Pero es que no está, de verdad se los digo Esta mujer no está bien A mí me preocupa que una persona De este calibre Esté en la Cámara de Diputados No sé si anímicamente O mental No lo sé No sé Pero hay una cuestión Media rara ahí Sí Pero es de verdad Sí, sí, sí Media rara Sí, bueno, sabemos que en todas las declaraciones ¿No? Que ha dado siempre Tiene algún título Obviamente llevándolo para lo bizarro ¿No? Si vos entrás a un trabajo cualquiera Acá o en una carpintería En una tienda En el Estado En la Municipalidad No sé Te pide el psicofísico, ¿no? Y, sí A ver, un electro Sí, sí Los análisis de sangre Para cualquier lado Sí El buco dental No sé Cuando entramos acá nos pidieron Y además también No sé Un test psicológico Claro A los funcionarios Y aquellos que ocupan cargos importantes ¿No? Como un Congreso de la Nación Una legislatura provincial No sé Un Consejo Deliberante Sí ¿Les piden algún examen De la capocha? Porque hay algunos que mamitan Uno piensa, reflexiona ¿Este está bien de la cabeza? Bueno, no importa Vamos Bueno, confirman otro procesamiento de Cristina Como jefa de una asociación ilícita La jefa Otro La jefa Clarín Novella En la cuenta regresiva Esta noche En el Centro Cultural Kirchner Se realiza la vigésimo segunda entrega del premio Se presentaron más de 460 textos Recordemos que el año pasado ganó un albearense Este premio José Niemex River siguió su racha ante Colón Y llegó a la punta Fue 2 a 1 Con un partido más Alcanzó a Boca Y a Argentinos en la Superliga Títulos entonces de Clarín Pasamos a otro diario Vamos a otro Rapidito Vamos a página 12 A ver que dice Página 12 La cuenta del knockout El contundente triunfo En la primera vuelta del frente de todos Sobre juntos por el cambio Puede ser aún mayor A lo difundido Los especialistas coinciden En que el recuento provisorio Que no llegó al 100% Terminaría en 9 puntos Y que el escrutinio definitivo Puede estirar la diferencia a los 10 La cuenta del knockout Es el título Y la imagen Tiene que ver con Justamente un boxeador Con la toalla tirada Tirado en el ring Con el Pantalón de Cambiemos De Cambiemos Bueno pero página 12 Hace leña del árbol caído Ya está Ya está Y ya está Sí Además el red Pero aparte lo dijo el propio Ministro del Interior Que La A ver La aposta va a ser Cuando llegue El número del dato De la cuenta definitiva Y algunos De acuerdo a la experiencia Dicen que va a ser del 10% Pero ya está Listo ¿Qué más vas a hacer? Y si ya está Ya está electo Pero ya es mucho 10% Es un montón Ni mucho ni poco Bueno no para Majul Dice que Macri perdió Pero ganó Pero claro Una cosa rarísima Sí se puede Para que nadie más pase hambre Alberto Fernández En la asunción del gobernador Juan Manzur Esto fue en Tucumán ayer Bien Por otro lado ¿Qué más titula? A ver página 12 Somos humildes Y nos tratan de chorros Brian Gallo Que fue fiscal En la mesa de Moreno Fue estigmatizado En las redes Por su aspecto El presidente electo Alberto Fernández Lo defendió Uno de los temas del día Fue ayer Se viralizó Un par de posteos De fotos De gente Que fue a votar A la mesa Donde estaba Brian Y le sacó fotos Exacto Le sacó fotos Y hicieron Memes Burlas Se burlaron Por la vestimenta De cómo estaba vestido Etcétera Que te iba a robar Que se yo Si no votaste a robo No sé qué Bueno Hay un pensamiento Hasta en la policía Hasta también el pensamiento Si en la fuerza de seguridad Te dicen que el que lleva una gorrita Lo para No hay que ir muy lejos Para darse cuenta De cómo es la historia Permanentemente Llevas una Ponete una campera deportiva ahora Una gorra Una gorrita más o menos Una zapatita Las mansayantas La que le dicen Y se para la policía En la esquina te para Exacto Si 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 Bueno recordemos También hace un par de semanas Cuando se dio a conocer El caso de este chico Que es enfermero Que también A él le gusta Y le pasó exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Que viajan en el tren Todos los días Este A laburar Y bueno Seguimos con más títulos Pero fijate vos Yo no sé A la gente Y también A las propias fuerzas de seguridad Muchas veces ¿No? Cuando vos después te encontrás Con algunas personas Que son delincuentes de verdad ¿No? Si No andan vestidos así La gran mayoría Y no Claro O no No Es verdad Es verdad ¿Qué otra cosa? Seguimos con más títulos Seguimos con más títulos Títulos de La Nación En este caso Edición impresa Fernández refuerza Su alianza Con los gobernadores La CGT Y los intendentes Imagen principal Que tiene que ver Con la asunción De Manzur Ayer en Tucumán ¿Qué más dice? A ver ¿Qué más titula? Rafael Grossi Un argentino A cargo de la seguridad Nuclear Nuclear Mundial 12 días Sin tregua En Chile No ceden las protestas Con el dólar En baja El Banco Central Compró otra vez Reservas Otro de los títulos De La Nación Un fallo Adverso Y dos favorables A Cristina Otro de los títulos También Jasmine Stewart A las mujeres Nos ofrecen roles Más convencionales Estatuas Por el vandalismo Nueve esculturas No vuelven a su lugar Y reparador Parador Aristón Recaudarán fondos Para recuperar La obra De Brewer Algunos títulos Entonces De La Nación No sé Que tenía que Bueno No importa Vamos Seguimos avanzando Crónica Vamos con Crónica ¿Qué dice Crónica? Título deportivo Exactamente Apunta todo Mientras el gran objetivo Sigue siendo la final De la Libertadores Ante Flamengo River no descuida Ningún frente Está entre los cuatro mejores De la Copa Argentina Y anoche Alcanzó La cima De la Superliga Tras vencer Dos a uno A Colón Cargadas a boca Por la eliminación Fiesta en el Monumental Bueno La verdad que Sí Va por todo River no O está en todos Mejor no sé Si va por todo Está en todos Bueno va por todo Y está en todos lugares Copa Argentina Superliga Libertadores Gran momento Claro Sí Escándalo en un colegio Simularon dispararle A un profesor en la cabeza El polémico video Fue tomado por uno De los estudiantes Del EMAUS En la zona oeste Del Conurbano Es un colegio privado Exactamente Investigan Pistanarco Cayó el asesino Del mago Y de su novia Una historia Conmovedora Todos somos Brian El chico que vuelve a aparecer También en la portada En este caso De Crónica El Tano Di Sandro Celebra 72 años En La Rosada Orgullo de Crónica Seleccionados La rompen afuera Escalón y Feliz Messi marcó Dos para el Barça En el 5 a 1 No alcanzo a leer bien ahí Que es lo que dice Pero bueno Títulos entonces Sí, que marcó Agüero Marcó también Martínez Y demás, ¿no? Sí, claro Y Alario también Y Alario Bien Y Diego Que hoy festeja sus 59 años Para Diego El mejor regalo de cumpleaños Gimnasia goleó 4 a 0 A Newwells En Rosario Y sueña con salvarse Del descenso ¿Qué sillón que le pusieron a Diego, no? Gigante, sí Este Ahí está Entonces el Diego Que está cumpliendo hoy años Justamente, ¿no? 59 años Diego Armando Mardona Bueno, 59 años Para el Diego Y nosotros esperamos